Comenzaremos explicando los pasos que se podrán seguir en la aplicación que estamos desarrollando. Entonces, imaginemos que tenemos un residuo norma. Lo primero que debemos hacer es clasificarlo, y para ello necesitamos estimar las actividades de los radionucleídos que hay en el residuo. En nuestro trabajo hemos implementado una solución de inteligencia artificial para predecir estas actividades usando mediciones de la dosis externa. Una vez tengamos esta primera predicción, el siguiente paso sería compararlo con la orden IET-1946-2013. Si vemos que supera los límites, habría que hacer un análisis de impacto radiológico. Y si superara estos límites también, nos encontraríamos ante un residuo radiactivo, por lo que debería ser gestionado por ENRESA. En cambio, si él resupera los límites establecidos por la orden de 2013, estaríamos ante un residuo convencional. Entonces, nuestra aplicación se encargaría de sugerir diferentes opciones de gestión usando una base de datos, e incluso indicaría cuál es la mejor opción haciendo un análisis multicriterio que tendría en cuenta las características de cada caso que serían proporcionadas por el usuario. Bueno, y aquí tenemos entonces todo el esquema al completo, aunque en este trabajo nos hemos focalizado en la parte de la estimación de las actividades usando inteligencia artificial. Así que, ¡vamos a ello! Para saber cómo se ha de gestionar un residuo NORM, es necesario determinar la actividad de los radionucleidos naturales que contiene. Una de las propiedades de estos residuos que podemos conocer fácilmente es la dosis externa. Sin embargo, conocer la actividad de estos radionucleidos naturales presentes en el residuo requiere una serie de procesos complejos y costosos. Ahora bien, ¿qué pasaría si pudiéramos predecir cuáles son los radionucleidos presentes en el residuo y cuál es su actividad solo a partir de la medición de la dosis externa? Este es uno de los retos que intentamos resolver en este proyecto. Bueno, pues aquí tenemos a los radionucleidos que hemos considerado para predecir sus actividades y ahora vamos a ver los resultados que hemos obtenido con las diferentes redes neuronales que hemos considerado. Así que vamos con la primera. La primera de ellas es la más simple que podíamos crear, en la cual usamos como único dato de entrada la dosis externa que hemos calculado para entrenar y luego vamos a predecir las actividades de cada uno de los radionucleidos. En el eje X vamos a dibujar la predicción de la red neuronal para ese radionucleido y en el eje Y vamos a poner el valor real, el valor que debería de dar. Así que si dibujamos una línea recta, si el punto que pintamos está cerca de esa línea recta, pues la predicción es buena y si no, no tan buena. Veamos primero el radio. Aquí tenemos los resultados. Vais a ver que de manera general las predicciones usando esta primera red neuronal no son demasiado buenas. Hay algún caso en el que los puntos sí que están más cerca de esta línea de identidad, pero no es lo común. Y tampoco esperable, ya que hay una razón matemática debajo de esto y es que para un valor de dosis externa puede haber varias combinaciones de actividades de los radionucleidos que podrían ser válidas. Entonces la red neuronal tiene problemas en predecir todas estas bien. Bueno, ¿y cómo podríamos mejorar esto? Pues una de las opciones sería añadir más tipos de variables de entrada a la red neuronal. De hecho, aprovechando justo una de las grandes ventajas de las redes neuronales, que es esta misma, que pueden digerir diferentes tipos de datos de manera natural. Y estos datos podrían ser, por ejemplo, el tipo de residuo que es o el tipo de industria a la que pertenecen los residuos, etc. En nuestro caso, en esta segunda red neuronal que hemos montado, ahora el sistema sabe qué tipo de radionucleidos pueden aparecer para un valor de dosis, para cada valor de dosis. Esa es la información externa que le hemos añadido al sistema. Y ahora vamos a ver a ver qué tal se comporta esta nueva red neuronal. Primero veremos la predicción vieja y ahora se transformará en la predicción de la nueva red neuronal. Y como veis, de manera general, las predicciones mejoran. Ahora la red neuronal es capaz de aprender más patrones que antes no estaban ahí. Pero aún así, seguimos teniendo este problema de la degeneración de la dosis, que es que para una misma dosis puede haber diferentes combinaciones de radionucleidos que dan el mismo valor. Y por eso hay ciertos patrones que no se están encontrando. Pero tal como hemos dicho antes, esta red neuronal y este camino que estamos siguiendo está aún en una fase muy preliminar y tiene mucho margen de mejora. Para acabar con este bloque de resultados, os queríamos mostrar un tercer tipo de redes neuronales que son muy interesantes y tienen mucho potencial. Se llaman redes neuronales bayesianas. Y lo que permiten, de alguna manera, es migrar los resultados al campo de la probabilidad. De alguna manera, permiten predecir la incertidumbre que tienes en los resultados. La gran diferencia respecto a las redes neuronales comunes es que, en vez de predecir un único valor, lo que predicen las redes neuronales bayesianas es una distribución de probabilidades para cada una de las variables. Pero veamos un ejemplo mejor. En una red neuronal común, la respuesta del modelo es precisa. Para cada conjunto de valores de entrada, tenemos un único conjunto de valores de salida. Dicho de otro modo, la red neuronal está 100% segura de su predicción. No tiene incertidumbre. Así, en nuestro caso, para un valor de dosis externa, tendremos con un 100% de probabilidad un único valor de actividad predicha para cada radionucleido. En cambio, una red neuronal bayesiana predice distribuciones de probabilidad en vez de valores concretos para cada radionucleido. Esto permite incluir la incertidumbre inherente al problema en el modelo de predicción y así reducir el sobreentrenamiento mejorando los resultados. Para acabar, veamos una posible hoja de ruta de nuestro proyecto. La primera tarea sería la de desarrollar la inteligencia artificial que caracterizará el residuo. Los cuadrados pequeños indican posibles actualizaciones que se harían durante todo el proyecto. Después, tendríamos la clasificación de los residuos norm, que también se iría actualizando a medida que salieran nuevas normativas. La tercera tarea trata de desarrollar la base de datos para la gestión de los residuos norm, que también se actualizaría a medida que hubiera más opciones de gestión, nuevos tratamientos, etc. La cuarta tarea sería la de desarrollar el análisis multicriterio. Y englobando todo el proyecto, tendríamos la tarea de desarrollar la aplicación autonorm en sí.